Hay mucho más curaciones hablando con la persona que recetando los medicamentos. La persona mejora muchísimo cuando logra sacar hacia afuera todo aquello que está atado en su interior, que está realmente como engarzado y que no ha podido por distintos motivos. A mí me dicen muchísimas veces, es la primera vez que hablo de esto. ¿Qué significa? Que nunca encontró por distintas razones algún interlocutor que la pueda escuchar. Porque la idea no es compadecerse a la persona sino contenerla. Y muchas veces yo les digo, a ver, gran parte de las cosas que yo pueda decirte no te van a gustar. Pero es la única manera de ayudarte, porque si tú vienes llorando y yo me sensibilizo y lloro contigo, no te ayudo. Profundizamos el dolor y es un desastre al final. No, es ahí. Entonces yo tengo que de alguna manera sacudirte y decirte, bueno, hasta acá lloraste pero vamos a poner un punto. ¿Por qué? Porque el observador objetivo cuando está de afuera puede reconocer que la situación no es quizás tan grave como la persona la está viviendo en su momento. El doctor Dresdell, aparte de médico, ¿no? Usted es médico... Cardiólogo y homeópata. Cardiólogo. Es que lo ha dicho muy rápido. Médico, cardiólogo y homeópata. O sea, dos en uno. Dos lados. Claro, dos lados bien diferentes. ¿Verdad? Porque la cardiología es una especialidad muy organicista en la cual las cosas son muy concretas. O te operas o no te operas, debajo de la presión o te mueres. Es decir, las cosas son... no hay términos medios en la cardiología. Pero en la evolución que tiene todo ser humano en determinado momento, yo creo que ese fue el momento más luminoso de mi carrera, decidí abrir mi mente y aprender otras cosas que no había incorporado en mi tránsito por la Universidad de la República. ¿Qué significa abrir mi mente o abrir la mente? Significa estar, de alguna manera, dispuesto a entender que hay cosas que suceden en la vida y que no siempre nosotros reencontramos una explicación. O sea, yo tengo la idea, en principio, de que todo lo que sucede en la vida de un ser humano tiene una relación de causalidad. No es casualidad. Ahora, si una persona... a ver, llega, por ejemplo, hablando de cardiología, a un infarto de miocardio, es excepcional encontrar en su historia clínica que no haya sido un fumador, que no haya sido una persona con un sobrepeso importante, que no haya sido una persona sedentaria, que no tenga un colesterol elevado, ya sea por la dieta que consume o porque tiene antecedentes familiares, que en definitiva, de alguna manera, conllevan a que esa situación crítica del infarto se produja. Pero en determinado momento me pasó algo muy importante, y es que muchos pacientes venían a verme con recetas homeopáticas, pidiéndome qué consejo a ver si estaba bien. Tú sabes que la homeopatía, las recetas de la homeopatía, el medicamento homeopático está en latín, para que sea igual en todo el mundo. Por lo tanto, me presentaban nombres que yo no tenía la mínima idea de lo que era. Un día recibo una revista donde se anunciaba una charla informativa acerca de lo que era el curso de posgrado de la Asociación Médica Homeopática Argentina. Bueno, allí me tomé un avión, me presenté allí, era el único uruguayo, con una cantidad de médicos argentinos, y subió al estrado un hombre bastante mayor que yo en ese momento, ex-cardiólogo también, que era el presidente de la Asociación Médica Homeopática Argentina. Y tú sabes que empezó a hablar de la energía vital, y para mí esa palabra era algo así como chino inicial, y hablaba de la energía vital, y yo le decía, levanté la mano y dije que yo no entendía lo que quería decir, y se le explicó que si uno pone encima de una mesa un cerebro, un hígado, un corazón, un brazo, son órganos separados que no tienen armonía entre sí y que no actúan. Que únicamente en un organismo humano, eso tiene sentido si está animado por una energía vital. E inmediatamente agregó, todos ustedes que provienen de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, de la Universidad de la República, de la Universidad de la República, van a necesitar entre tres y cinco años para cambiar su mente y aceptar que hay otras cosas que ustedes no han aprendido. Ustedes tienen una estructura muy rígida, muy sólida, la cual es muy difícil que ustedes puedan entender qué es lo que está sucediendo. Y bueno, luego de pelearme mucho con él, acepté el curso, hice el curso de dos años, y finalmente él terminó escribiendo el prólogo de mi primer libro, Lado Profundo de la Vida. ¿Cómo la conversión? No, yo fui, a ver, mi propia experiencia con los pacientes en términos homeopáticos, es decir, yo nunca me convertí en un homeopata a ultranza, es decir, no es que yo utilice la homeopatía para todos, pero hay determinados cuadros clínicos que son muy puntuales y muy claros, en los cuales la homeopatía tiene resultados realmente excelentes y espectaculares. Pero yo sigo siendo ortodoxo, digamos, en la búsqueda de la causa de la enfermedad. Si una persona tiene una cierta dolencia, cuando yo soy exhaustivo en la búsqueda de la causa, si no la encontramos, entonces recién allí vamos al plano emocional, donde muchas veces encontramos la razón de la enfermedad, y entonces allí sí puedo utilizar la medicina homeopática con mucha comunidad. O sea, que yo, de alguna manera, cabalgo entre las dos corrientes, que me parece que es lo más lógico, porque también, a mi juicio, uno de los errores que cometen los homeopatas a ultranza es que todo pasa a través de la medicina. Yo creo que no es así. Yo creo que hay enfermedades que deben ser tratadas tradicionalmente, un poco porque, a ver, lo que es quirúrgico va a seguir siendo quirúrgico siempre, y no hay forma de ponerle glóbulitos o gotitas para mejorarlo. Y menos mal, porque tenemos la cirugía que hemos dado. La verdad, entonces, la cirugía muchísimas veces es absolutamente curativa, sobre todo cuando hablamos de cáncer, un cáncer tomado en sus primeras etapas, una cirugía radical, puede llegar a ser totalmente curativa, y lo hace que eso es muy positivo para la persona que lo padece. Uf, qué suerte tener que ir como médico, ¿no? Bueno. Hay que hacer una consultilla por ahí. Sí, sí, no, 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 no. Pero, entonces, bueno, ya hemos hecho todo esto, que Maguiar ya lo presenta clarísimamente. En el 88, en 1988, usted, que ya se ve inquieto, decide crear el Centro de Medicina del Bienestar. Sí, tú sabes que eso responde a una experiencia muy personal. Yo durante 11 años dirigí un hogar de ancianos de una comunidad religiosa, que era un hogar de ancianos modelo. o sea, tenía habitaciones individuales, con calefacción, con esa variante, teníamos fisioterapeuta, labor terapeuta, música, bueno, tan bueno era que terminó cerrando cómo se pudo sostener económicamente. Pero, de todos modos, allí, y yo tenía en ese momento 42, 43 años, me empecé a hacer preguntas muy profundas, porque yo tenía algunos internados, algunos pacientes internados de más de 90 años, con los cuales podía mantener un diálogo, como estamos haciendo nosotros ahora, y otras personas que apenas habían pisado la década de los 70 años con cuadros ya de enfermedad de Alzheimer o de Demencia Segura. Y entonces me puse a investigar si había alguna razón específica, por qué algunas personas pueden llegar bien y por qué otras personas no pueden llegar. Y lamentablemente no encontré una causa, en el caso de todas las personas que estaban ayer en el pasado de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que realmente habían tenido experiencias muy traumatizantes, digamos, con destinos diferentes cuando llegaron a Uruguay, a los que les fue bien, a los que les fue medianamente. Entonces no había una explicación más que la genética, o sea, yo buscaba explicaciones en el estilo de vida o en la calidad de vida. No olvidemos que una inmigración luego de una guerra siempre es un elemento muy promovedor, emocionante. Pero me puse a investigar y me pareció que había que crear ese Centro de Medicina de Bienestar para ayudar a las personas a transitar por esa etapa que va de la madurez al otoño de la vida con dignidad. El gran temor a la vejez es, de alguna manera, el temor al abandono. El problema de la vejez es un problema mundial, es un problema que en Uruguay es muy importante, a diferencia con el mundo oriental, el anciano es venerado, es el sabio, es la persona que se requiere, se consulta, aquí es una persona que de alguna manera se desecha. O sea, como se terminó tu ciclo y ahora hay que dejar lugar a los más jóvenes. Y eso, bueno, si bien no es cambiable de un día para otro, yo creo que hay que buscar la forma de asumir con dignidad ese paso del tiempo y luchar en contra de ese problema. O sea, hoy la ciencia permite que el ser humano viva muchos más años y eso nos permite también que una persona hoy de 60, 65, 70 años esté perfectamente vigente. Y tener la humildad, ¿no? Como los más jóvenes, yo hoy, por ejemplo, me he encontrado con una mujer maravillosa que me he enamorado de 72 años de la cual he dicho, Dios mío, ¿cuánto tengo que aprender? Y hemos creado que vamos a escapear para aprender, o sea, tener también la humildad a los que somos más jóvenes de saber ver todo lo que todavía nos puede, eso, de dónde nos puede decir, ¿no? Tú sabes que a mí me parece que eso en cualquier orden de la vida tiene que ser así. Yo creo que la experiencia, la sabiduría que dan dos años es una de las metas que yo creo que el ser humano tiene que tener y es ligar algo a las generaciones más jóvenes. O sea, no pasar desapercibido por la vida. Tengo corta la cantidad de años, pues nadie sabe cuántos años es. Usted desapercibido no pasa porque luego crea el centro de liderazgo y administración esto me encanta hasta como lo ha dicho y administración de la vida humana. Bueno, te explico. Fua. Allí como que di un salto un poquito fuera de la medicina. ¿Pero por qué? Porque en determinado momento empecé a estudiar cuál era el comportamiento de las empresas o de los empresarios más que dan. Y llegué a la conclusión de que los empresarios en general se olvidan que el capital más importante que tienen es el capital humano. Entonces, ahora, yo me puse a pensar ¿qué hace una empresa? ¿Qué es el liderazgo de una empresa? ¿Es el dueño o es una sociedad anónima o es una comisión directiva que resuelve qué es lo que esa empresa va a hacer? ¿Y cómo hace para que ese mandato se cumpla? Tiene una administración tiene un gerente de recursos humanos tiene un gerente contador tiene un gerente de producción Ahora, ¿qué pasa en la vida del ser humano? ¿Quién es el líder? ¿Quién asume el liderazgo de nuestra vida? Somos nosotros mismos. ¿Quién decide hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer? Somos nosotros. Por lo tanto, el liderazgo de la administración de la vida humana está insertado en cada uno de los seres humanos. Entonces, a partir de allí dije, bueno, ¿cuál es el camino para tratar de vehiculizar ese pensamiento y ese sentimiento que yo tengo para que llegue a la gente? Bueno, vamos a hacer seminarios, vamos a hacer talleres, vamos a hacerle propuestas a las empresas, no tiene que ver con el trabajo médico, pero aparte sí. Porque en definitiva, si yo tengo un gerente que tiene que anticiparse a los problemas y no salir corriendo con un bombero a apagar el incendio, yo tengo que, de alguna manera, explicarle que sus emociones negativas están bajando su rendimiento en un X porcentaje. Y que entonces, mejorar su autoestima o hablar sobre la manipulación en las relaciones humanas es muy importante, ¿verdad? O sea, hacer un taller sobre cómo desarrolló la autoestima como clave de éxito en la vida o la manipulación, o sea, yo tengo un libro que se llama Yo te manipulo y tú qué haces. O sea, esto vale tanto para la pareja como vale para las relaciones laborales donde hay alguien que asume el liderazgo y muchas veces se olvida de que hoy en día el liderazgo se llama liderazgo transformador. ¿Por qué? Porque hoy el líder escucha a su equipo, cada uno aporta su idea y entonces de ese ir y venir de ideas se saca la mejor conclusión para que el resultado sea favorable. Entonces, bueno, a partir de ese año empecé a cabalgar entre ambas cosas, asesorando a empresas, haciendo talleres para multinacionales, en lo cual me siento muy cómodo, tú ves que yo tengo mucha dificultad para hablar, lo tengo. No. No te dejo hablar, prácticamente. Te a mí me da igual si quiero venir a eso. Entonces, realmente me he sentido muy cómodo en ese rol y seguimos haciendo eso porque realmente me parece que es un complemento muy importante. Del mismo modo que, entonces, me lo vas a preguntar, seguramente en determinado momento circunstancias muy especiales que se dieron acá en el país me llevaron a escribir mi primer libro y a punto de partida de eso se inicia un camino totalmente desconocido para mí pero que yo estoy seguro hoy, a 14 años de ese, casi 15 años de ese episodio, que era una capacidad o una potencialidad que estaba durmiendo dentro mío y que yo tenía que descubrir. Y entonces, mi mensaje siempre es cuando tú estás frente a una crisis personal, tú estás frente a un periodo difícil de tu vida, bueno, por eso el jardín de tu corazón, mi último libro, recurre a ese espacio interior tuyo donde te sientas a tomar un café contigo mismo y te preguntas, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales yo me sienta de esta manera? Y ver qué cosas puedo hacer que quizás nunca se me ocurrieran. Entonces, yo siempre les recomiendo... ¿Claro? Pero yo les digo a las personas, a ver, tomo la prisión papel y escribe todo lo que se te viene a la mente. No importa por más disparatado que tú creas que sea, después lo vas tachando y te van a quedar cuatro o cinco cosas que son las factibles, que de alguna manera responden a lo que es tu necesidad interna. Una vez que las tengas identificadas, vamos a ir viendo cuáles son las que más se ajustan a tu realidad y siempre encontrando. Más allá de que la persona sea un empleado bancario, que sea un autólogo, que sea un carpintero, un compañero, lo que sea, siempre vamos a encontrar un elemento o una inclinación en la cual la persona puede, de dos maneras, o complementar lo que es su trabajo habitual o volcarse de lleno a la medida que eso le reditúe o simplemente le dé una satisfacción espiritual. Bailar tango, por ejemplo. Exacto. Estamos en el país. Vale, entonces, bueno, ya, por favor, saquemos el libro maravilloso del que estaba hablando, que es el último, pero no me daban los cálculos y he empezado a escribir ya hace 14 y creo que usted ya tiene ¿cuántos libros? 13? Este es el número 13. Bueno, ¿cómo te lo digo? Sí, empecé, a ver. ¿Cuántos tienes pensado escribir? Bueno, tengo en este momento uno para salir el año que viene y otro que tengo que escribir ahora y bueno, luego creo que voy a escribir en memoria. O sea, ¿hay un listo ya? Sí, sí, un listo que estoy esperando porque los libros no pueden salir, salvo con cierta distancia para dejar que el libro que salió anteriormente pueda expandirse. Una vez que pasan los meses y eso de alguna manera lo convenimos con la editorial, bueno, este es el momento preciso para poder sacarlo, ¿no? todo esto nace la crisis del 2001-2002 aquí en Uruguay y yo tenía mi programa radial en ese momento a las primeras horas de la mañana y bueno, cuando aparece la crisis la gente me empieza a llamar por teléfono con mucha desesperación tratando de que yo dé una solución, le sugiera una solución y me pareció que yo debía hacer algo que quedara, algo que pudiera perdurar en el tiempo. Algo accesible. Exacto. Y dije, bueno, no tenía experiencia en el tema, nunca había escrito nada. Digo, voy a intentar escribir un libro. Pero, ¿qué pasó con este libro? Pasó que yo estaba tremendamente ocupado y quedó guardado. O sea, del año 2000 prácticamente hasta el 2002 donde tuvo un percance de salud personal que fue bastante importante en el sentido de que nadie sabía lo que tenía. Bueno, frente a una cirugía que se me iba a hacer yo reunía a mis tres hijos y les planteé que, bueno, que realmente teníamos que ser lógicos y de alguna manera saber que el resultado podía ser de cualquier tipo. Y entonces dije, bueno, muy bien, en este primer estante de este cuarto loco que tuviste. Hay alrededor de 300 casetes grabados de mi programa de jueves y viernes. Si a mí me pasa algo o yo no puedo quedar en buenas condiciones, la tarea de ustedes es encontrar una persona que pueda traducir el contenido de esos casetes y meterlo literalmente en el título de estos capítulos dándole la forma de un libro. Si yo salgo bien, mi promesa es que lo antes que pueda voy a empezar a escribir el libro. Demoré unos meses, o sea, lo empecé a escribir el día del cumpleaños del año siguiente donde operaron el muchísimo del octubre y en abril lo empecé a escribir y a partir de ahí no paré. Tú sabes que una de las preguntas que siempre me hacen los periodistas en toda parte del mundo todavía me preguntan es cómo sí ser psicólogo o psiquiatra tú escribes estos temas y yo siempre me contesto a ver, tú no necesitas ningún título para escribir estos temas, lo que necesitas es tener una cierta sensibilidad especial para comprender qué es lo que le está pasando a un semejante y luego darle una forma atractiva para que la persona pueda tener una guía porque, a ver, yo no me convertí en un gurú, yo no tengo la resolución ni la receta mágica para todos los problemas de la humanidad, simplemente que frente a las cosas que yo escucho y frente a las que a mí me ha pasado en la vida he intentado darle en la forma de un libro una herramienta para que la persona pueda acudir y decir, bueno, esto coincide con lo que a mí me pasa, a ver, este señor, qué dice a ver. Y muchas personas que el hecho de que los médicos se acerquen a estos temas emocionales lo agradecen mucho, yo una de ellas, yo soy fan del Mario Alonso Puch y el doctor, también, no, el cirujano del aparato digestivo que siempre lo nombro, y gracias a él yo, como que, no sé, me ayuda muchísimo, como que es una mezcla de los dos mundos. Pero, que en realidad, oye, en el siglo XXI no puede existir una medicina que no sea integral. No, no. O sea, si tú vienes con una rodilla que te duele por una artrosis, está muy bien, primero que nada tengo que aliviarte el dolor porque por eso me vienes a consultar, pero luego te voy a sentar en la silla y te voy a preguntar cómo está tu vida, ¿verdad? O sea, qué cosas te están pasando, ¿por qué? Porque si bien uno puede decir, bueno, no, pero esto es por desgaste, por la edad que la persona tiene, no tiene nada que ver con tus emociones, sí, tiene muchísimo que ver. ¿Verdad? Y en realidad mi cambio trascendental se dio justamente a punto de partida de mi iniciativa de cambiar el modelo de atención. O sea, yo era un médico tradicional que veía cinco o seis pacientes por hora y en determinado momento reuní a mi familia y le dije yo no puedo seguir trabajando así. Le dije yo, yo en diez, doce minutos como me exige la institución, yo no puedo saber qué es lo que le pasa a la persona. Y todavía corro el riesgo de cometer errores por falta de tiempo, por no haber podido abordar todo lo que a la persona le puede suceder. Y entonces, un día dije, bueno, hoy es el día y por eso mencioné la artrosis de la rodilla. Vino una señora de unos 55, 58 años realmente con una artrosis de la rodilla muy dolorida, muy molesta y bueno, yo la recibí, le hice el examen físico, o sea, miré su rodilla, me mostró sus estudios, le hice el examen clínico y cuando le ayudé a bajar de su camilla, lo que te dije ahora, le dije a usted, aceptaría que yo le haga algunas preguntas para complementar mi historia clínica, la señora accedió sin problema y cuando se sentó le pregunté simplemente cómo está con su vida. Eso desencadenó un llanto que era imparable, o sea, que incluso me hizo sentir a mí muy incómodo porque dije, bueno, caramba, ya no debía haber preguntado, se pudiera preguntar por la rodilla, pero claro, se había un momento de inestabilidad cuando uno no sabe si uno estuvo bien o no estuvo mal. Y, bueno, una vez que la señora se calmó empezamos a hablar y a la media hora llegamos a la conclusión de que si bien la rodilla retoría le molestaba, era en ese momento mucho más importante abordar los temas emocionales, que eso seguramente le iba a mejorar o le iba a permitir sobrellevar su molestia de la rodilla mucho mejor. Entonces, a partir de ahí, si yo primero buscamos activamente si hay, como te dije hoy, una razón de la enfermedad. Si no la encontramos para suerte del paciente y para suerte mía también, entonces nos metemos de lleno en este tema emocional. Nunca hay que hacer a la inversa, ¿verdad? Porque ahí sí uno puede realmente pasar por algo que requiere un tratamiento específico. Yo estoy muy contenta, muy emocionada, no lo que has hecho al principio, lo digo al final, me siento yo que estoy muy contenta, pero no es de verdad así de a gusto. Ojalá yo llegara a cualquier médico y me dijera a ver, ¿qué le pasa? Claro, pero para eso se necesita tiempo. Yo en esos 10, 12 minutos, no, pero en una hora te puedo preguntar qué es lo que sucede. En algunas personas, yo luego, quizás en una primera entrevista que la persona se abra, pero cuando la persona no me conoce y no tiene confianza suficiente, quizás necesite dos o tres entrevistas hasta que la persona en algún momento abre la cortina y deja salir hacia afuera lo que siente. Claro, pero hoy por hoy yo también puedo darle uno de los libros o algo así o invitarla a que... muchas veces, de acuerdo a lo que la persona me plantea, yo le facilito un libro para que la persona, es decir, de acuerdo a lo que yo extraje en la consulta, que bueno, este libro te puede ayudar o te puede orientar y generalmente, si te digo siempre lo mismo, usa el libro como un marcador, o sea, marca aquellas cosas. el libro no está para donar la biblioteca, sino para brindarte tu uso para ti, entonces marca aquellas cosas, ponle una llamada para que tú sepas cuando vuelvas a leer que tienes que profundizar sobre ese punto que es lo que te está pasando. Yo recomiendo a veces libros y a veces pido perdón porque los enseño todos señalados, pero así tiene que ser. Es que están vivos. Claro, el libro es una herramienta para utilizar, no es para cuidar. No. O sea, y toda otra cosa, tampoco para prestar, porque nunca vuelve. Eso ya lo he aprendido varias veces y siempre me olvido, pero bueno. Salvo que uno lleve un registro de los libros prestados y en determinado momento hay una librería. Claro. Pero no solamente uno se olvida, sino al que se lo prestó, tampoco se acuerda de devolverlo. ¿De quién era? ¿De quién? Yo me dejo este libro, es verdad, es verdad. Una cosa, usted dice, hace lo que, ah, bueno, que usted claramente, hace lo que desea, como hemos hablado y bueno, lo ha visto claramente. ¿Cuán importante es que hagamos lo que deseamos? Bueno, tú sabes que cuando uno hace lo que desea, yo considero que se cansa la mitad. O sea, hacer lo que sea genera lo que se llama las endorfinas, que son la consecuencia de la acción de los neurotransmisores, que son hormonas que generan bienestar, que no aparecen cuando uno tiene un trabajo rutinario y bueno, uno lo acepta porque es el mecanismo de supervivencia y justamente a esas personas que están haciendo trabajos que no les satisfacen en su totalidad es que tienen que ir a la profundidad de su ser para encontrar qué cosas les gustaría hacer aunque sea en forma complementaria. Aunque sea en forma complementaria. ¿Por qué? Porque el estrés permanente aporta literalmente la vida. Dígalo, porque esto que lo diga un médico cardiólogo llega. Claro, el estrés permanente acorta la vida. ¿Por qué? Porque el estrés pasa por tres etapas muy importantes. Una que es la fase de alarma que es cuando el organismo se pone en acción frente al enemigo sea interno o externo. Luego hay una fase de mantenimiento donde el organismo se adapta a ese estrés permanente pero no gratis. Esa adaptación lleva a un aumento de la presión arterial a un aumento del ácido clorírico en el estomor a un aumento de la cantidad de latidos cardíacos y fíjate eso cada vez que nos enojamos cada vez que tenemos lo que decimos un día con mucha mala sangre todo eso repercute sobre nuestro cuerpo sin que nosotros podamos actuar. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos bien diferenciados. Uno que es el sistema nervioso que da las órdenes el sistema nervioso central que es el que yo digo bueno le doy la orden de levantar esta mano y la mano se levanta y el otro que es el sistema nervioso autónomo que no responde a nuestra voluntad pero que es el que gobierna todos los órganos y sistemas. Entonces cuando nosotros tenemos episodios negativos desde el punto de vista emocional todo eso sucede ¿y cuál es la consecuencia? Finalmente hay una claudicación ese estrés permanente durante 20, 30, 40 años termina enfermando a la persona y la termina matando y eso explica por qué en el mundo occidental el promedio de vida ronda alrededor de los 80 años a veces menos pero si hay comunidades en el mundo por ejemplo en la Rusia Blanca en Perú donde hombres y mujeres viven 120, 130 años eso es porque la especie humana está diseñada para eso lo que pasa es que nosotros nos matamos con el estilo de vida que tenemos en la ciudad ¿y cómo nos tomamos las cosas? ¿cómo vamos? Las preocupaciones generales por ejemplo en lo que sucede en el oriente los argentados que puedan existir en el mundo el sector terrorismo todas las cosas que realmente nos conmueven no podemos actuar en forma personal por parte de eso hay que concentrar la energía en aquellas preocupaciones que tienen solución con el trabajo toma conciencia de que no lo puedes resolver si no lo puedes resolver aprende a convivir con ellas de la mejor manera posible y pon tu energía en aquellos problemas en los cuales tu actitud sí puede modificar no solamente el problema en sí mismo sino también cómo te sientes tú claro sería como piensa en global actúa en local es la misma filosofía no es ignorar lo que pasa sí claro uno no puede aislarse del mundo exterior de alguna manera todas esas noticias impactan duramente en nosotros pero la toma de conciencia de que no es traccionar no va a cambiar esa realidad tiene que hacernos centrar en aquellas cosas en las cuales podemos hablar porque hay una cuestión que es fíjate que ya en la década del 80 la Revolución Mundial de la Salud que es una rama de Naciones Unidas dictaminó que la salud es una cuestión de autorresponsabilidad individual o sea yo puedo estar afiliado a una institución de asistencia médica a la mejor suponte pero en definitiva nadie yo también estoy afiliado a una acá hace no sé 60 años 65 años nunca nadie me tocó el timbre y me mandó en el primer momento una carta o un email actualmente preguntándome a ver señor usted hace tantos años que es socio ¿cómo está su salud? ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo un chequeo? claro pero a ver inclusive desde el punto de vista económico es decir esa institución ahorraría muchísimo dinero si tiene sus afiliados en buen estado y no internándose cada tres semanas o cada dos meses entonces ¿por qué es una cuestión de autorresponsabilidad individual? porque cada ser humano conoce su cuerpo mejor que nadie su cuerpo físico y su cuerpo emocional qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal entonces yo tengo que definir por eso escribir un libro que se llama lo que quiero para mi vida yo tengo que definir qué es lo que quiero para mi vida para a su vez alejarme de aquellas circunstancias y situaciones que me generan daño que me causan daño la importancia del autoconocimiento de la reflexión del diálogo interno de encontrar ese espacio diario o cada dos días para decir bueno no importa si es adentro del auto si es en mi oficina si lo logro hacer en casa pero dialogar conmigo sin ataburas porque es la mejor manera ahí me quito todos los ropajes y digo bueno muy bien ¿cómo estoy? ¿cómo me estoy sintiendo con la vida? ¿estoy satisfecho con lo que la vida me devuelve? no, no estoy satisfecho con lo que es lo que tengo que cambiar lo puedo cambiar porque tampoco es cuestión de decir bueno tengo que cambiar tal o cual cosa pero dar ese paso muchas veces no es sencillo no porque uno está atado a ciertas normas sociales a ciertas responsabilidades que ha ido asumiendo a través del tiempo y cada uno tiene a su vez su propio tiempo para ese cambio ¿por qué? porque el cambio implica ingresar en un territorio desconocido lo cual nos da muchísimo la inestabilidad es salir de la zona de confort exactamente exactamente pero bueno uno lo que tiene que pensar es que el confort de la otra zona es mejor que la que está totalmente es que lo del nombre de la zona de confort no hay que cambiarlo es la zona que creemos que nos da confort claro es la zona donde no estamos mal pero no estamos bien pero tampoco lo suficientemente mal como podemos creer que tenemos que iniciar un proceso de cambio y eso es muy peligroso porque no podemos iniciar un proceso de cambio una vez que estamos abajo en el fondo del precipicio lleva mucho más tiempo a ver yo le digo a mis pacientes les trazo una línea recta y trazo un cero en el medio y le digo si usted me viene a ver cuando usted está en 20 o en 0 mi labor será llevarlo a 40, 60, 80 en la parte derecha de la estadística de la línea pero si usted me viene a ver cuando está en menos 40 menos 60 o sea en el fondo del precipicio el tiempo de recuperación va a ser mucho mayor del mismo modo que yo le digo a ver si usted me cuenta el 50% de la verdad ese es el material con el cual yo voy a trabajar a ver si usted me cuenta el 100% de la verdad yo puedo ayudarlo mucho más claro si usted se guarda cosas es decir yo le pido siempre yo no pretendo ingresar en su intimidad si usted no lo desea intimidad me refiero a relaciones familiares a relaciones personales a relaciones de pareja eso es resorte suyo usted me cuenta lo que usted quiere pero sepa de antemano que si usted me retasea la información mi resultado también va a ser un retaseo o sea yo no voy a tener la totalidad entonces no importa vamos a tomar el tiempo que usted necesite para generar como decía antes ese sentimiento de confianza pero que usted pueda abrirse totalmente decirme lo que usted siente y también con uno mismo cuando nos tomamos esos momentos para reflexionar ser absolutamente sinceros aunque duela claro pero no auto engañarnos no auto engañarnos porque en definitiva lo que hacemos es provocar el dolor es provocar la frustración y realmente uno de los problemas que yo veo sobre todo en la juventud en Uruguay que creo que debe ser igual en todos lados es la baja tolerancia a la frustración totalmente o sea frente a la pérdida de un examen frente a la rotura de una relación afectiva se desarman sin darse cuenta sin tener la perspectiva que tiene la mayor parte de su vida por delante todavía ¿verdad? y que realmente las heridas del alma que a veces duelen más que la del cuerpo a pesar de que demoran más tiempo se la terminan se curan se curan no sé si se curan deja una cicatriz ¿verdad? que es una zona más de él pero de alguna manera la vida continúa la vida continúa y uno se vuelve a reexaltar en la vida ay doctor 13 yo creo que no voy a saber ¿qué va? ¿qué va? me traigo otra batería o sea digo otra pero vamos a volver vamos a hacer más porque esto o sea usted es una persona ya me la había dicho Lenya Sosa vuelve a nombrar plan plan una gran amiga es increíble una gran amiga realmente una gran amiga y ella es de mi amiga que me han aportado muchísimo durante estos dos porque yo no sé vamos de una manera y ahora lo entiendo ahora también creo yo no oh ma belle quand je la vois oh je tombe en la nuit oh ma belle quand je la vois oh je tombe en la nuit pour toujours pour toujours de la nuit